Hola Gustavo, buenos días y un saludo a toda la mesa, muy amable por su invitación. Tal vez la pregunta muy formal no estuvo bien planteada, no es cómo está, es cómo está su corazoncito. Gustavo, yo creo que ayer el Congreso sobre el Senado, pues, tomó la elección como un mensaje al presidente. Se dieron varios debates en la Alianza Verde, al final una mayoría se decantó por la senadora Angélica Lozano. El senador Iván Náme, pues, mantuvo su postulación y el gobierno sufre, pues, una estruendosa derrota. Y, pues, vamos a ver qué pasa en una legislatura donde pasan tres cosas, Gustavo. La primera es que estamos en elecciones locales y el Congreso, todo, más Cámara, pero también el Senado funciona a media máquina. Dos, treinta y un reformas de las treinta y cinco, todas acumuladas en este semestre. Y tres, pues, el debate político que ha generado en los últimos meses. Y, pues, eso hace ver que va a ser una legislatura bastante intensa. Ayer nos dijo aquí la senadora Angélica Lozano que, pues, que había lamentado mucho romperle a usted el corazoncito. Ya lo están reparando, ya hay acercamientos, ya compraron cita aislante. No, todo bien, digamos, yo creo que se lanzaron varias candidaturas, luego se fueron decantando. Yo, pues, acaté desde el miércoles que se dio la votación, acaté la mayoría del partido. Intia Esprilla lo hizo ayer y al final quedaron dos candidaturas. Muy bien, antes de entrar al tema de fondo, ¿cómo le pareció o cómo le parece el nuevo presidente del Senado y el nuevo presidente de la Cámara? El presidente del Senado, digamos, es un hombre que fundó, ayudó a fundar el Partido Verde. Es un hombre que se ubica más hacia la centro derecha dentro del Partido Verde. Es una persona con una amplia experiencia y que, sobre todo, en este caso, se eligió, digamos, contra el gobierno, pues, contra la coalición de gobierno, que, sobre todo, contra el Pacto Histórico y para la mayoría del Partido Verde. Le deseo los mejores éxitos y, pues, que ojalá de las garantías para todo el mundo en estas legislaturas que vienen. Frente al presidente de Cámara, intentó haber también una mayoría de oposición con el representante peinado. Al final eso se cayó, termina siendo el representante calle. Él es liberal, estuvo con el presidente desde la primera parte de campaña. Sin embargo, pues, es del clan calle liberal de allá y los debates con Musa Besaile, eso no se puede ocultar. Así, pues, es una persona que pertenece a clanes políticos. Dijo que no, que es solamente un joven de 31 años que, pues, no pertenece a ningún clan político. Pero, como usted bien dice, pues, los hechos y las informaciones, las noticias y el pasado, ahí están y no perdonen. Bueno, quedó reparado el corazón en lo que tiene que ver con Angélica. El ministro de Justicia dice que también reparó un poco la ley de humanización, haciéndole caso a algunas anotaciones que le habían hecho. ¿Qué tal quedará? ¿Cómo cree usted que tenga futuro o no esa ley de humanización carcelaria otra vez? Van a pasar dos cosas ahorita, Gustavo. Lo primero es que el gobierno esta semana definirá si hay ley de sometimiento o ampliación de justicia y paz. Y seguramente esa ley será la más urgente. Luego vendrá la ley de humanización penitenciaria. Yo la terminé de leer el fin de semana. Cambió mucho de acuerdo a todas las proposiciones. Es decir, yo creería que los partidos que tenían mayor resistencia la tendrán que haber bajado con la aceptación. Pero en el marco de esta crisis de seguridad, pues, obviamente, una ley de esas en medio de elecciones locales, donde los alcaldes van a hablar de seguridad, pues, va a ser muy complicado, pues, que avance rápidamente. Acá otra vez tendrá que haber priorización. Lo que yo le entendí ayer en el discurso del presidente es que las reformas sociales son las de priorización. Y estas, pues, vamos a ver. Pero más que la de humanización penitenciaria, la más urgente es lo del tema de sometimiento para saber qué va a pasar con todos estos grupos que quieren someterse en el marco de la paz total. Senador, hay una declaración reciente. Usted debe conocerla muy bien del fiscal Barbosa a propósito de la de la humanización carcelaria. Dice el fiscal que en el texto, yo no sé si se refiere a este último texto, pero asumo que sí. Hay un mico que incluye la creación de un principio de oportunidad para que quienes hayan sido líderes o cabecillas de grupos narcotraficantes o mafiosos puedan salir de la cárcel a través de principios de oportunidad. ¿Eso existe en la norma? Y si existe, pues, ¿usted qué contesta? A ver, sobre eso, Espinosa, mire, el principio de oportunidad existe hace muchos años. Es un mecanismo de sometimiento a la justicia. Una persona va, entrega información, etcétera, y le recibe una rebaja de penas. Esto que está diciendo el ministro está en la ley de humanización penitenciaria, no la de sometimiento. Y esto es básicamente que, derivado del número de años que trae una condena, se puede aplicar principio de oportunidad. Si la ley quiere andar, ese artículo habría que modificarlo sustancialmente o sacarlo completamente, porque ese y otros dos artículos son los que están generando mayor debate. En la nueva ponencia se mantiene ese artículo. ¿Qué va a pasar con el INPEC? ¿Sí se puede reformar en este... Es que está lleno de sindicatos, de problemas, de líos, de estructuras que no son muy fáciles de mover. El INPEC tiene 81 sindicatos, varios de ellos con apenas decenas de trabajadores, y hay un bloqueo, hay unos niveles de corrupción muy amplios en el INPEC. Ha habido... Hay los propios sindicatos y todos reconocen que hay necesidad de una reforma, pero una reforma integral de política criminal todavía no se ha presentado. Y eso requiere reformar todo el sistema penitenciario y carcelario, pero eso todavía no tenemos. La ley de humanización penitenciaria, por ejemplo, lo único que hace es un trabajo para desconcepcionar cárceles, pero ahí no hay una reforma integrada a todo el sistema penitenciario. Senador, teniendo en cuenta los resultados de ayer de las presidencias, ¿por dónde se va a presentar este proyecto? ¿Por Senado o por Cámara? En este momento lo que se había dicho es que la humanización penitenciaria entra por Cámara, creo que sin mensaje de urgencia, y la de sometimiento o ampliación de justicia y paz, sea cual sea se tome la decisión, entraría por Senado. De tal forma que si, digamos, si se dan unos debates relativamente normales en una legislatura que no es normal, esto estaría saliendo a finales de septiembre, en el mejor de los casos. Senador Ariel Ávila, una última inquietud. Ayer, durante su discurso, el presidente dijo que la guerra en Colombia se está acabando, y esa parte del discurso generó mucho disgusto, mucho comentario, mucha inquietud dentro de los congresistas. ¿Está hablando del ELN? A ver, Gustavo, esa pregunta es muy compleja, pero rápidamente estas tres respuestas. Lo primero es que, si uno mira estadísticamente, hay unos indicadores que bajan y otros que suben. Obviamente los ceses al juego tuvieron algún impacto, pero en este momento uno no puede decir que hay una... que los criminales están acabando y que se está disminuyendo la guerra, porque pues no hay ningún proceso de sometimiento ni ningún proceso de paz. Hay regiones que están deteriorándose muy rápidamente y otras han tenido una mejora, pero producto de estos acuerdos parciales, porque no hay firma de acuerdos todavía. Lo segundo, el proceso de paz con el ELN va bien, creo yo, pero va lento. Tal vez lo de la disidencia sea lo más rápido que salga en un año o año y medio, pero sobre lo demás es posible que ni siquiera en este gobierno se dé. Es decir, es muy difícil arriesgarse a dar unas fechas. Y lo tercero, Gustavo, sobre esto va a depender de la ley de sometimiento cuántas organizaciones criminales vayan a ir. Hay cuatro grupos que han dicho queremos someternos ya, no importa las condiciones, yo ahora me quiero someter y no hay cómo recibirlos. Entonces, cuando saca la ley, para esperar si todavía siguen teniendo ese mismo espíritu o no. Siete de la mañana, dieciocho minutos. Senador Ariel Ávila, muchas gracias, muy amable. A ustedes, un abrazo, mil gracias.